¿Sabes que estás jodido del hombro cuando te levantas con dolor? Es que es normal levantarte, si te di eso es un hombro jodido, es normal levantarte con dolor porque te levantas frío, lo has tenido en estiramiento todo el rato. Y ayer empujamos a Charlie en un columpia al que volveremos hoy seguro para grabar en el vlog del día de hoy. Porque esta isla está muy guapa, chiquita, cosa muy, se llama, pero hay actividades interesantes para hacer, aparte de muy buenos restaurantes, se nota que aquí hay pasta, se nota que aquí se concentra una buena parte del capital en Tailandia, de hecho, no tienen ningún tipo de reparo en decir, en este sitio en el que estamos desayunando, invierte en Kukun, que es este sitio de desayuno, un ROI del 30 al 100%, o sea, que locura, aquí todo llama al capital. Thank you. Qué guapa es esta canción, no me he acordado de ella, me la tengo como en el Spotify. Yo no sé cuál es. No has tenido infancia entonces, no has tenido infancia desde el año 1985. Parece high school música, ¿no? Es gilipollas, tío, no sé cómo se llama el grupo, pero es mítico. Bueno, cualquier caso, estamos en Kukun, hemos pedido pancakes, huevos manegicinos, burritos, un energy boost drink, que es un chupito que tiene tumeric, jengibre, lemongrass, lima, coco, nutmeg, que no sé coño, es black pepper, cinnamon, cardamom, coco nutmeg, porque he dicho algunas en español, están en inglés, pero bueno, porque al principio se ha hecho la labor de traducirlo ya instantáneamente, pero está todo en inglés. Y luego hemos pedido una bebida así, un milkshake en un coco, bueno, muy guapo la verdad. De hecho, en la carta te pone un icono de un móvil con el flash, en plan de, y tampoco es tanto, ¿eh? No, es bastante gracioso. Podría ser verde, aunque sea el coco, ¿no? No peludo como los huevos de Charlie. What the fuck? Bueno, en cualquier caso, aquí no vamos a hacer review de absolutamente nada, era solo para enseñaros este spot, simplemente enseñaros unos planos de la isla, introducir este vlog, que yo creo que en un sitio es, o sea, en un sitio que yo creo que es mejorable, y hoy sí que tenemos fichados un mexicano, probablemente este vídeo sea directamente de la introducción del mexicano al que vamos a comer, mucho que no como mexicano, tío, de hecho vi un sitio en Estados Unidos que me moló bastante, y acabé no oyendo porque dije, bueno, va, da igual, pero la merece, tío, quiero comer buenos tacos, y tiene muy buenas valoraciones, de hecho, y luego por la noche hemos fichado también un sitio de sushi, bastante tocho. Sigue llegando el desayuno, por ahí los cappuccinos, así que nada, luego os enseñamos algún planito más de los pancakes, los huevos benedictinos y demás, y lo he dicho, vamos a desayunar, que aproveche, chavales. Mi pintone. ¡Oh! ¡Shit, boy! Le ves un boquero, tíocho, ¿eh? Dios mío. What's up, what's up? Es muy pesado, tío. De hecho, que se ponga bien el cuello diez veces, bro. Me da la gana, no eres mi mamá. Ahí, tómalo, ya. ¿Dónde está la mambería? Vaya. No me queda ropa limpia, huelo al mono. ¿Dónde sois? De Valencia. De Valencia. A ver, ¿quién era? Sí, claro, claro. Pues a diez kilómetros de queda. Golbaite, el pueblo se llama Golbaite. Vale, este sí, me... La albúsquera de Ana, ella, Golbaite. Puedo quitar la ropa, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Vamos a comer ahí enfrente, en Isleño. O sea, que si podemos dejar aquí la ropa y venir de aquí una hora... Vale. Hemos reconocido y hemos parado con la motillo. Sí, ¿no? Sí, 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 ya. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué tal? Me dais 70, 70, 140 y os lo subo a la secadora. Pues muchas gracias. Está andando y se te paran 80 vehículos al lado. Llevan a algún lado, guapa. Vamos a ese sitio de ahí, Isleño. Un mexicano que tiene bastante buena pinta. Hemos visto los taquitos y lucen jugosos. También hemos visto un italiano que probablemente sea la presa de esta noche. Aunque también un sushi. Está ahí complicado de decidir dónde. Como para cuando tomamos este vídeo, no habrá tiempo a que digáis en los comentarios, pues iremos donde pinte. La verdad es que si ahora vamos mexicano, al llevar tortillas y tal, igual más masa esta noche, complicado. Pero bueno, vamos a entrar adentro y preguntamos. A ver, arepas, casarrillas, rolls, también hay fruta. Ah, pues si aquí también hay sushi, igual lo pedimos en español. Ah, correcto. No, veníamos a comer a otros personas. ¿Eso es la bandera esa? ¿Dónde es? ¿De Canarias? ¿Canarias independiente? Me parece que Canarias es una estrella. Puede ser, ¿no? ¿La bandera? ¿De dónde es? Ah, Canarias. Pero con las estrellas. Ya se publican las siete islas Canarias. Oh. Hostia. No había visto uno con las estrellas. Pensaba que era sin estrellas. Hay gente que se pide agua cuando te toman nota para las bebidas, para la comida. Yo aquí me he pedido, bueno, esto es un cold brew que se infusiona en agua de coco y se deja 24 horas. Pero dale. Está fuerte. La hostia. No, el borde supongo que será coco deshidratado. No está tan fuerte, está bueno. Está buenísimo. Esto se llama Isis Leño, que es la bebida de firma de la casa, ¿no? Un café que lo hacen con pan de coco y leche de coco. Bueno, bebida de coco, agua de coco, como lo queréis llamar. Yo diría algo un poquito más lechoso. No dan directamente café. Pero eso está muy bueno, ¿eh? El toquecito que le da al borde de coco deshidratado me mola. Diría más, me gusta más el sabor del cold brew. No sé por qué no se ha mezclado de toda la leche, pero me gusta más el cold brew. Ahora, fecha de histórico. Está más fuerte eso, está más amargo, ¿no? Menos dulce, no sé. Esto está como más... No me lo esperaba. Y luego pedir un cold brew de eso, hostia, está buenísimo. Hora del sushi. Hemos venido a un mexicano a comer sushi, ¿qué te parece? Bueno, la verdad es que me aprecia la sushi ya. Aquí hay muchos platos, españoles, mexicanos, hondureños, puertorriqueños. Hemos venido a catar principalmente la gastronomía mexicana, porque es como se vende este sitio. Se llama isleño y es de cocina mexicana principalmente. De hecho, la mayor parte de los platos que hemos pedido son tacos o quesadillas, tacos birra y demás. Y luego este sushi porque es mezcla con Thai. Así que algo tailandés. Ya que estamos aquí, no habrá que probar, ¿no? Un niño. Este es con gambas, un sushi rollo tom yum. Y esto es con coco y especias así un poco picantes de sweet chili. Y fresco, yo creo que va a ser. Vamos a meterle a esto con la cola que se come. Tal cual la sopa, tío. Qué locura, ¿eh? Ya te digo, no le acabo de... A mí no me acaba. No le acabo de pillar el gusto a la sopa, ¿eh? O sea, es un prato muy popular aquí. Le gustan mucho los tailandeses, pero... O sea, no me disgusta, no digo... Pero sí que es verdad que el sabor este de la sopa tom yum, es que es verdad que está buena, pero... No, no, está buenísimo. No, no es el sabor que a mí me conquista, la verdad. Y es increíble como una pizza de sushi puede saber a la sopa esa, tío. Este es increíble. De la sopa se hemos probado ya. La sopa, una pizza y sushi. Nos falta una burger tom yum. Muy fresco, con venta. Os había dicho que lleva tres especies de hierbas. A mí personalmente me mola más este. Más divertido. Sí. Y muy fresquito, tío. De ahí como picante y fresquito. Brutal. Brutal, niño, brutal. Tendríamos una yellow sriracha hecha con yellow blonde chili de Tailandia. Una fire roaster salsa estilo mexicano con tomate y chipotle. Y tendríamos dos salsas Thai, namjin seafood y namjin yao. Hechas con salsa de pescado, cilantro, ajo, chile, lima y un poquito de azúcar de palma. Esta tiene tamarindo. Normalmente en Tailandia estas son para el seafood y estas para el grilled meat. Pero van muy bien con el estilo de comida probado. Estas son un poquito más mild, estas son un poquito más saladas y picantes. Qué bueno, gracias. Camarón tacos, cochinita pibil tacos y burrito tex mix. ¿Por qué empezamos? Para los mexicanos le echan salsaya de una. Tanto crazy, ¿no, brother? Claro, hermanico. Yo quiero ya emoción. De repente no llueve, de repente llueve un huevo. Imagínate unos cards con esta lluvia y matarnos a los cards. Matarme me voy a matar yo, con esto. Estaba buenísimo esa flaina, ¿eh? Muy rico, sí, la verdad. Muy, muy rico. Está culo, ¿eh? Ok. Venga, vamos a por el de cochinita pibil. Yo voy directo por la salsa, ¿eh? Vamos a meterle... Esta creo que es la que tenía tamarindo. Todo lo de la otra. I love Mexico, cabrones. Me hace gracia porque siempre pongo cosas mexicanas. Los mexicanos dicen, eso no es México. Hombre, nunca es México. ¿Qué es México, chicos? Décidmelo ya. Sí, sé que traemos mucho solo los tacos y no otras cosas. Que he probado como el molte. Al cajete. Al cajete. Y luego que va envuelto en una hoja de plátano y se ha dejado. Me olvidan los nombres, claro. Pero, coño, esto está... Bueno, no sé si es aproximado a México o no, pero está increíble. Buenísimo. Bueno, tía, sí que este es Mex. Esto igual no está mexicano. Es un burritamen con carne, arroz, pico de gallote y gallola que me voy a hacer. Tiene el pintón, ¿eh? El sitio me está sorprendiendo para bien. A mí me sorprende, ¿eh? Ya he apuntado a maneras. O sea, yo viendo las fotos decía... Wow. Es el sitio que más me pintaba de la isla. Estoy flipando. Está buenísimo. Vamos a comer con hambre, de verdad. O sea, solo pienso en hacer hambre para la siguiente comida. Quiero dejar de estar lleno para poder coger la... No comer de manera banal, sino tener la suficiente de hambre como para comer con estas ganas, ¿sabes? La hostia. Que tenga sentido la comida, ¿no? Verdad. Vale, nos han sacado ya los consomés calditos con lima y pico de gallo para mojar la birria. Probablemente el plato que yo históricamente más he disfrutado. En el vídeo que hicimos con el pirata que me he cocinado durante 24 horas. Creo que no podía haber elegido mejor plato. Y un taco que se moja en su caldo de cocción con lima y cilantro. O sea, me parece probablemente top 5 comidas favoritas mías. No sé cómo estarán estas, pero esa que hicimos con costilla de guagib. Hombre, no te jodes. Señor, es un espectáculo. Vamos con los slider, que son directamente Thai. No me acuerdo ni de hecho de qué llevaba. Es jengibre, bro. Es tanto rallado. Tan crazy, eh, brother. Pero es una cantidad de jengibre. Pues sabe muy a jengibre. Es una mezcla, ¿eh? Igual es jengibre, pero... Tengo muy identificado con los sabores Thai. Este sabor y el de las Ops. O sea, son dos sabores que esa mezcla de ingredientes me recuerda mucho a la comida tailandesa que hemos comido hasta ahora. Y no sé si soy gran fan, tío. Creo que oficialmente soy fan de la exportación europea de la gastronomía tailandesa. El resto, a ver, el otro día con Xavi me gustó mucho el pescado. Me gustó mucho el pollo con anacardos. Y había un cerdo muy bueno también. El cerdo también está bien. Por eso, pero que son cosas que el cerdo lo hemos visto en el Pad Thai también. El pollo con anacardos pues también. El pescado, sí que es verdad que ahora tengo algo especial. Pero a mí estas sopas o mezclas de especias y salsas son raritas, tío. Mucho jengibre. A ver si mejoramos con mi salsa favorita. Joder, tío, la voy a sacar en su Warpapi a este paso. Vale, nos queda el de pescado, el de cerdo y el birria. Bueno, aquí pueden estar los tres mejores, eh. Puede pasar. Ya no tengo hambre. De cierto, me he traído de casa. Se me ha olvidado enseñar aquí, pero bueno, probablemente ya esté vendida para cuando veáis este vídeo. Porque sacamos muy pocas unidades y es una joya, de verdad. Todos los que la probasteis en el galletón seguro que queréis tener un bote. Así que yo creo que va a haber mucha peña pidiendo que saque una remesa de la salsa de llave ácida de Sugar Papi. O sea, mirad qué guapa la pegatina. Al margen de cómo está la salsa. Todos yo creo que conoceréis las llaves ácidas. Y para los que no nos gustan. Quiero que primero pruebemos la salsa. Sí, claro, claro. Esto es, bro. Además, con todo lo que estamos comiendo picante y demás. A ver, huele a mermelada. No la probaste ni el galletón. No. Se agotaron, bro. Huele a mermelada de fresa. Pero, aparte de la fresa, tiene el famoso ácido de la llave. Sí. En un perfecto equilibrio. Ah, pero cabrón. Está buena. La fresa y el ácido. Sí, pero no es como una llave ácida. No es mucho mejor. Tú no me quieres joder el producto, eres un normal. Me refiero que una llave ácida es mucho más ácido que esto. O sea, esto me refiero a que se puede untar. Es una mermelada de llave ácida. Pero una llave ácida es mucho más ácido que eso. Vamos a probarla. Pero que eso es bueno, bro. O sea, si fuese... O mete la puta llave ácida y ve cuánta diferencia hay. No, a ver. Si fuese igual de ácido con la llave ácida, me pondría en una tostada nada. Pero eso lo puedes untar la tostada entera. A ver, hicimos pruebas de más ácidos. Hemos subido el ácido con respecto a la salsa del galletón, que me gustó mucho. Pero probé otras versiones más ácidas y sabían excesivamente artificiales y químicas. Claro, es que se está muy ácido. Estamos cascando el olor al paladar con picantes y tal. Que yo creo que hace que igual no percibas tanto el ácido. Pero ves, es que esto no me apetece ni comérmela entera. Con un mordisquito es como... O sea, que no te gusta la llave ácida. Sí, me gusta, pero es muy ácida. Yo esto... Es que te empiezas a salivar por aquí, bro. A ver, yo voy a seguir con la comida porque yo a ver si ácidas no quiero ahora. Bueno, pues nada, Charlie. Gracias por joderme... Que no, coño, que está buenísimo. Y menos mal, es igual de ácida que eso. ¡Sí lo es! No, no es tanque. Tendríamos unas molas rellenas de pollo estilo Massaman. Terminada como un mole poblano. El Massaman es un curry del norte que también tiene mismas especias que el mole poblano. Tiene anís estrellado, canela. En este caso terminado como el mole con chocolate, sésamo. Tiene un poquito de plátano y tiene un sour cream por arriba. Un poquito de fina, de pichili y de pichado. Gracias. Gracias. Y a lo Charlie. No hay que peinarme, bro. Eres un niño presumido. Venga, Charlie. No puedo peinarme, bro. Peínate tú. No quiero peinarme. Y yo sí. Yo te digo algo. No. Pues ya está, déjame en paz. Me puedo peinar si quiero. La gente nomás se peina. Y yo me peino con las manos. No se peinen en la vida. Tojiti de miñera. Qué cabrón. Me quedan buenos consejos. Días cosas, hay que hacerlas de una hora. Vamos a borrarlo primero así. Vamos por pescadito, eh. Se va bien, bro. Yo creo que también le va a ir bien, eh. Vale, vale, vale. Está bueno, tío. Está bueno este tajo, eh. Me gusta mucho. Va a ser pescado, tío. Y empezamos a valorar el pescado positivamente en este viaje. Mucho mejor de lo que lo hacía. Llenan bastante, eh. De hecho, me hacen muy bien los torrenitos aquí, eh. Vamos a hacer un red and white. La bandera de España. El taco mexicano. Un ladito picante. Y al otro, agridulce. Mmm. Bien de cerdo. Nos quedan tres platos. Que probablemente sean platazos. Este no recuerdo ni haberlo pedido. No sé qué es. Tío, yo me dejaría la birra para el final porque creo que va a ser lo mejor. Pero es que no se va a enfriar muchísimo, tío. Yo la he intentado probar ya. Me jode yo, tío. Pero bueno, ascendible. Es que además está calentita. Ahí la podemos aguantar un poco más. Está calentita bien. Un cuarto de taco. O sea, medio taco. No. Se endiabla solo. Venga, niño, dale. Pillo un trozo pequeño, Yao. Charly, no vas a crecer, tío. Hemos desayunado y todo. No pasa nada, ¿no? ¿O qué? O sí pasa. Yo me lleno ya con cuatro talcos, tío. Está bueno, eh. Es que es un platazo esto. Me da costa hacer un puto ranking aquí, eh. Nada, es imposible hacer un ranking. Puedo decir que los sliders en los stais son un poco poteradiga. Pero con el resto, tío. Y este igual, o sea, tiene mucho sabor y tal, pero tampoco sería de mis favoritos. No, no es de mis favoritos, desde luego. Ni de coña. Pero entre los tacos sí que todos me han hecho vibrar bastante. El de la gamba primero me ha impresionado bastante. Para mí lo más abajo, los sliders tais. Luego el sushi. Luego en otro escalón estaría esto. Y luego tacos. Tacos lo último, obvio. El sushi estaba bien, pero... El sushi segundo, pero... Por delante de esto. Ahora a mí sí. Discrepo. Primero los sliders, luego el sushi, luego esto y luego tacos. Y yo creo que la corona, por encima de los tacos en general, va a ser el vídeo. Pero esperemos pacientemente. Vamos, vamos. Vale, papá. Pues listo para sentencia esta sartén. Parece como unos canelones mexicanos, eh, tío. Blanc. Sí, tío. Como mezclata ahí. Tiene la carne esta que ha dicho el Masadam. Pero la cantidad de ingredientes que ha dicho el cabrón. No, no, qué locura, bro. Cada taco y cada plato están muy currados. Por lo tanto, cuando me ha pasado el avión, tío, me he sentido como cuando... Sí. Como cuando en el cine ponían el THXS de... ¿Te has golpeado? ¿Alguna sabes lo que digo? Tú sabes, ¿no? No, lo del cine, bro. Cuando empieza la película, una intro. Ah, ya. La canción primera, sí. Sí, tío. Que ya no la ponen porque era, yo qué sé, el que ponía las pantallas o algo. Sí, lo han cambiado, no sé. Ya no sale. Pero salía cuando yo tenía 10 años. Es decir, en el año 1970. No sé, eso es otra cosa. En plan, eso iba antes que el tú, tú, tú. Porque eso dependía de la película. Ya, ya, ya. Qué raro, tío. A ver, va. Como de ella no estás, niñito pequeño. Un poco dulce, ¿no? Está dulce, sí, por el anís y el coco. ¿No? Ahí no hay mucha carne. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Necesitas? Tener hambre, sobre todo. Va, pero está buenísimo, ¿eh? Está brutal. ¿Esto en qué escalón lo metes? Yo. Sliders, sushi, la tosta, luego esto y luego los tacos. Yo lo mismo, pero cambiaría la tosta por el sushi, el sushi antes. ¿Y esto por qué va a dar sushi? ¿Estás de acuerdo? Creo que hay un buzo de criterio todavía. En tu inmensa ignorancia. Y esto dices que va antes que los tacos. Número uno del mundo mundial. Esto. Buah, esto huele a carne. Y echamos la lima en el consomé. Y ríe, ríe, chelibirri. Mojamos en el caldito. Este bro es bocado de dioses. Respetalo, ¿eh? Siempre, cabrón. ¿Supera los tacos? No. Tengo mis dudas, ¿eh? ¿Quieres que suelte un facto? No. Está justo por detrás de los tacos. Antes de sushi. Antes de sushi, antes que esto. Y antes que esto también, sí. Lo que pasa es que, honestamente, la que hicimos con el pirata, eso era una barbaridad. Eso era una barbaridad. No, pero está rica, ¿eh? ¿Es que? Esta también. Probablemente no tiene nada que ver. Es respirar caldo, prácticamente. Un grito sordo no sale. Macarena. Es que lo que hicimos con el pirata tenía costilla de Wagyu. El queso era brutal. El caldo fue una barbaridad también. En cualquier caso, hemos ido haciendo el ranking sobre la marcha. Así que, efectivamente, sliders. Sushi, aunque para Charlie iría luego el sushi, ya primero la tosta, pero para mí sushi, tosta, los canelones de taco, los birria y luego el resto de tacos. El resto de tacos han sido la joya de este sitio mexicano. Venga, una más, ¿eh? Por vosotros, pero, ¡buah! Juro que hay algún plato que nos hemos dejado por ahí, pero... Xin, xin. Mmm, sí.